Los premios de la música aragonesa cumplieron ayer 20 años, un aniversario que se celebró por todo lo alto en el Teatro Principal de Zaragoza. Joaquín Pardinilla Sexteto se llevó dos alardones, Mejor Grupo y otras músicas. Santiago Auserón recogía el premio al Mejor Solista y que siguió el de Mejor Directo en una noche en la que el aragonés se dejó oír en varias canciones. Sonó la orquesta de la Escuela Municipal de Zaragoza y la música se hizo protagonista de la noche. Bueno, bueno, y la Mejor Canción 2018 es... Sin mirar atrás de los modos. El Mejor DJ fue para Pendejo y el Mejor Directo se lo llevó KCO. Uno de los que me faltaba, uno de los más preciados. Muchos años esperándolo. Volvió a sonar la música. También en aragonés, porque ellos, NUEI, ganaron el premio a la Mejor Canción en Lengua Autóctona con Mil Parolas. Mejor Grupo, Joaquín Pardinillas, Sexteto. Y Mejor Solista, Santiago Auserón. Larga vida a los negros del Ebro. Y así, los premios de la música aragonesa soplaron 20 velas. Se volverá contra mí como una maldición.